¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? A puntito de estrenar ya esto, esperamos. Yo también lo espero, la verdad, porque no me han dicho fecha de estreno, pero espero que sí. Cuéntanos cómo es tu personaje, la protagonista de Fuerza de Paz. Bueno, pues mi personaje es una sargento que está de misión en Guinea y recibe una noticia, que es que su prometido se ha suicidado, y básicamente ella no se lo cree, entonces empieza a investigar de una manera muy concienzuda cómo es ella, porque es bastante... le gusta ir hasta el final, las cosas, tiene un sentido de la justicia muy arraigado, es muy cabezota, es entrometida hasta decir basta y no para, no para, la verdad, está a 100 por hora todo el rato, y bueno, pues a lo largo de la serie vamos a ir viendo qué les va pasando a los personajes, todos se esconden algo, todos traen traumas, todos vamos a ver en situaciones límite, ya no os voy a contar más, porque os he contado muchísimo. Esa situación llega, ya que no me cuentas te voy a ir pinchando yo, pero esa situación llega también en un momento en el que parece que hay un acercamiento o algo de amor con el personaje de Félix Gómez. Parece. Parece. Bueno, pues ya se descubrirá lo que pasa ahí. Bueno, cuéntanos, en el momento que tu personaje se entera que se ha suicidado o que parece que se ha suicidado, ¿cómo reacciona la gente de alrededor? ¿Barro para tu personaje? No, porque, bueno, se recibe mal por circunstancias, hay cosas que vienen del pasado, que lo iremos descubriendo también, qué pasó con estos personajes en el pasado, por qué la relación de ahora es como es, no, la verdad es que nadie la arropa y todo el mundo le dice que pare, pero no para. Cuéntanos cómo ha sido el rodaje, dónde se ha rodado y cómo te has sentido tú con el uniforme. Yo con el uniforme me he sentido muy bien, la verdad, porque que no te pongan tacones, que no te pongan ropa ajustada, que te puedas comer un entrecote en el catering y luego ir a rodar, porque no te tienes que poner un corsé, siempre sienta muy bien. No, me he sentido muy bien, ha sido un rodaje divertidísimo, yo me lo he pasado muy bien, agradezco muchísimo que me hayan dado este personaje porque lo he disfrutado un montón y estoy encantada con el equipo artístico, con el técnico, ha sido realmente un placer y ojalá muchos proyectos así. Y la ambientación y demás, ¿cómo te has sentido también estando en esas localizaciones? Bueno, claro, era todo Madrid y Murcia en realidad y yo he alucinado con algunos de los sitios porque no me imaginaba que eso estuviese en Murcia, de repente, ha sido brutal. Está muy guay, está muy logrado. Sí, ¿verdad? Sí, está guay. Pues nada, que muchísimas gracias y mucha suerte con este protagonista. A vosotros. ¡Gracias!